El pezón oro no es, ya lo van a contestar E estaré siendo en la celda con el cura del penán Porque antes te amanecer, la vida leal se quita Porque mató a su mujer y un amigo es leal Dice así, bajo el grisón, los papés, dice Dios Y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar Padre, con mi aliviento y me da miedo la eternidad Yo sé que hay a los cielos, desde su plebón a sus caras Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá Ay, ay, ay Ay, ay, ay El pezón oro no es, era un hombre muy calado Y iba en la noche del vuelo, muy contento en su jardín Pero al mirar su amor, brazos de su rival Partió en pez de rencor y no se pudo aguantar El sonar, el calor, que por más de loco Y no va a perderlo Soy al resto de sí Padre, con mi aliviento y me da miedo la eternidad Yo sé que hay a los cielos, desde su plebón a sus caras Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá Yo sé que hay a los cielos, desde su plebón a sus caras ¡Hola!